Hola, soy Manuel Romero, bienvenidos a la Escuela de los Chips. Hoy día les vamos a preparar nuestra típica y tradicional colada morada. Les invito a ver los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Si es que ustedes quieren poner harina, este sería el momento ideal, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer sin harina y van a ver que la textura nos va a quedar increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!